Les voy a presentar la decisión de la psicología del Espíritu de Gerol y por lo que estamos descrito primero en 1858. Estudime, Yolica. Para empezar, estudiamos la psicología, donde la estudia de los psicólogos que componen a un organismo. Un organismo, bueno, las refiestas, son asistidos con aplicaciones de células especializadas para la función. Lo importante del estudio psicológico de los peces es variable, porque, bueno, principalmente se utilizan en cuanto a la alimentación de nosotros mismos para experimentación o simplemente como peces ornamentales. El pez, le costumo, es originario de la cuenta del Amazonas y es una gran importancia hoy día en México, ya que tiene una gran capacidad de adaptación a medios que no son tan naturales para él. Bueno, el objetivo general es realizar un análisis psicológico, lo del ejemplar de que postamos, que postamos. Y como uno de los objetivos específicos fue identificar los órganos y objetivos que los componían y hacer una decisión con base a las características celulares. Bueno, la metodología. Principalmente se obtuvo un organismo en la artesanía Martí Negro, que es ubicada en la Reyes, en la Católica. Este organismo se trajo al Laboratorio de Energía Celular y a Energía Celular, pero bueno, ¿dónde estamos? Fue relajado con el cliente de clavo y vieron. Posteriormente se realizó la disección, se tomaron dos maestras de órganos referentes del organismo de aproximadamente un centímetro cúbico y se colocaron en la distracción. Se procedió la disección en un frasto que contenía formar al 10% más llevado con dos patos durante 72 horas. Esos distracción se lavaron al laboratorio de distracción, en la Universidad de Chiliné, donde se lavaron con el agua corriente durante 24 horas y posteriormente se preservaron en el normal 70%. La deshidratación y el aclarado se llevaron a cabo en el proceso automático de tejidos, pequeñas de la unidad de Chiliné, en el donde para la deshidratación se pasó por una serie de alcoholes del 70 al 100% y para el aclarado con disecisol. Este proceso duró aproximadamente 12 horas. Posteriormente se llevó a cabo la disección en el enero pequeño. La disección en parafina divertida y la disección en bloques. Moldes que ya estaban elaborados en el laboratorio se rellenaron con parafina y se dejaron dejar aproximadamente 25 minutos. Se procedió a los cortes, se retiraron 3 cortes heredados en un micrófono de 4 micrófonos del laboratorio y posteriormente se realizaron las funciones, las diferentes funciones. La hematopilina, la vacina de Chil, manquizo modificada y el suelo de crometila. Son unos cortes heredados. Bueno, los resultados que tuvimos, este se muestra en un corte transversal de corazón. Se distinguen células a las que llamamos niacitos de músculo de cerebro cardíaco, en las que no se distinguen los libros intratales que caracterizan a este músculo ni las estrellas, pero se lo ven y ven los núcleos esépticos en cada célula. Bueno, también se ha realizado un corte de piel en el que se distingue en esta lección el músculo un sur. Epitelio estertificado, no que era pensado, una capa, bueno, que conforma la de 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 la y Princess y las podrían ir por el que se enfocó en la�ce. Y ahora mismo, en su parte de plantillas de machito náxina, se observa las brancharias compretas por la fila bolina y se distingue uno de Mitán El corte cerebro hace un efecto de micrófilo, logramos instintir a neuronas terminales con los núcleos y nucleolos más masófilos que el resto de las células. No se distingue por lo tanto de la célula, normalmente el corte. Y el tejido que lo rodea es conocido como el corte del hígado. En el corte del hígado, se distinguen las velocidades intestinales conformadas por el tejido epitilatriéntrico simple. En el corte del hígado se distingue los zapatos. Se distingue el dolor masófilo. En el corte del hígado, lo que conforma la ropa blanca, que está compuesta por los deditos. Y la punta ropa, que está compuesta por los deditos. Bueno, el tejido parqueaco, el músculo parqueaco, es caracterizado por presentar los testes intestinales y las estribas del músculo parqueaco. Depende mucho de la función y del corte, lo que se puede observar no es estas estrías. Se caracterizó, ya que estas células presentan muchos testes en el curso. Y el corte del hígado y el corte del corazón. Bueno, en cuanto a la piel, los autores mencionan que el hidermis de los peces es caracterizado por presentar un tejido general estratificado no caracterizado. Es normalmente, bueno, para poder determinar la cruces, se observa las capas que presentan la piel. Porque, bueno, los juveniles presentan lo que es nomas dermis y epidermis. Y los traipulares es presente en los organismos adultos. Lo cual nos hace inferir que el organismo del que realizamos el estudio era uno de los estudios. Bueno, en cuanto a las franjas, esta... La única manera que encontramos en el estudio era uno de los psíquicos, fue la presencia de uno de los psíquicos. Lo cual no nos hace inferir que el organismo del que estaba entrando. Y bueno, en el sentido nervioso, solamente seguimos las neuronas piromidales y los motilos. En el parque intestino observamos la capa mucosa, que está compuesta por el tejido herpitalial, que forman las velocidades. En el hígado, encontramos los zapatos que conforman al tejido hepático. Y la hígado, encontramos las cabezas de venas. Y bueno, generalmente, en el vaso, no lo damos como tal un corte del vaso. Sino que, de acuerdo a las características celulares que se observaron en la laberilla, se determinó que se encontraba ese órgano. Por la presencia de la pulpa blanca, compuesta por los psíquicos, y la pulpa roja, que en el vaso es el único órgano del sistema linfático que presenta la celestación. Gracias. 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 Gracias.